Nací del estruendo, con la bendición y el permiso de Itzamná. Yo también soy el rocío que desciende del cielo. Soy parte de esa delicada humedad que brilla cada mañana. En mi esencia convergen todos los tiempos. Yo soy nueva aquí. La ciudad de los cerros me ha cobijado y me ha otorgado el favor de su cariño. Me ha adoptado como suya. Soy orgullosamente zamaleña. Te preguntarás, ¿qué es lo que me ha conquistado de este lugar? Aquí, el sol ha encontrado en los muros de cada rincón su hogar. Esta bella ciudad amarilla es por esencia alegre y llamativa, tranquila y audaz, en desarrollo constante, valiente e incansable a través del tiempo. ¿Acaso existe un mejor lugar para nacer? Soy Saskab, soy en Eken y mi aroma se mezcla con el copal y el petricor de mi tierra tropical. Soy la magia de mis ancestros que se plasma en peculiares sabores que hechizan. Su gente, mi gente me abraza y me enseña que crecer aquí es hermoso y que juntos trazaremos una bella historia. Sí, soy nueva aquí y a cada paso que doy hago mías las tradiciones que se han atesorado por siglos. Soy pasado, soy presente y soy cada una de las historias que tejen aquí su nuevo camino. Soy esa idea, ese sueño maravilloso que algunos llaman futuro. Yo soy Amora y más que un lugar, soy el Abdir de Isamán.